Hola. Otro. hola qué tal un nuevo vídeo por favor dejan su like y suscríbanse eso me ayudaría mucho y en esta vez que pausar el vídeo por un rastito ahora que estamos veamos aquí estamos no soy un pro no soy no soy tan bueno te digamos, espero que lo disfrutan y dale like. No doy nada a cabeza, eso se los prometo, no soy tan bueno. Acabo de empezar a jugar Free Fire. Veamos donde nos vamos, no se, no no, 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 no vamos a bajarlos aquí. Vamos al baño. Ojalá que no me muero facilito, no soy tan bueno. Ojalá que es que no que es Plata Tu A mucho más. Saski- Mamála. Ó, starma, 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 starma. Ví algin, ví algin, ví algin, ví algin, ví algin, ví algin. Ví algin, eitthvað leikina me mata. Ví algin, búr ok. Ví algin, ví algin, ví algin. Ví algin. Þoð, Þoð, Þoð. Ó, základóð. Þoð. 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 Þoð.